Hola, mi nombre es Rafa, soy delegado de Fagor Electrónica. Voy a visitar a una empresa para explicarles las bondades de nuestra solución para la optimización de la movilidad. ¿Quieres acompañarme? Flotasnet es una aplicación intuitiva y fácil de manejar con unas funcionalidades completas para la gestión de flotas. Trabajamos con empresas de transporte de mercancías, de viajeros y de servicios. ¿Quieres conocer cuál es nuestro valor diferencial? Vamos a verlo. Ofrecemos un producto escalable donde podrás avanzar en funcionalidades según la necesidad en cada momento. Desde nuestra versión Lite hasta la versión Expert. Flotasnet Lite, la solución más sencilla para los que quieren iniciarse en la gestión de flotas. Flotasnet Standard, la plataforma ideal para optar a un sistema escalable. Flotasnet Advanced, la solución profesional que incorpora telemetría. Flotasnet Expert, la solución más completa en el mercado de gestión de flotas. Estos niveles de acceso de la plataforma están disponibles en nuestra app gratuita Flotasnet Mobile. Todas y cada una de las funcionalidades hacen de nuestra plataforma una solución completa en gestión de flotas, que se adapta a las necesidades de nuestros clientes. Sistema de gestión automatizada. Recibe en tu correo periódicamente informes de la actividad de tu flota, gráficos de consumo, rutas o conducción eficiente, entre otros. Además, tendrás notificaciones y alertas sin necesidad de acceder a Flotasnet. Tenemos una aplicación móvil, Flotasnet on Route, para los conductores y operarios que facilita la comunicación y mensajería entre gestores y vehículos. Esta aplicación puede funcionar por sí sola en tu smartphone o tablet, o acompañada por nuestro dispositivo embarcado CLV. Nuestra plataforma es integrable a través de APIs, con las que podemos compartir la información con otras plataformas de nuestros clientes, como pueden ser RPS, TRMs o TMS. De esta manera, nuestros clientes podrán ver la información más importante en otras aplicaciones diferentes a Flotasnet. Somos una empresa comprometida con la innovación y la mejora continua. Nuestro trabajo se basa en conocer el mercado y su evolución, como por ejemplo las normativas y los cambios que se producirán en el futuro. Aplicamos las últimas tecnologías para anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes. Nuestra relación con los clientes se basa en la transparencia, colocando al cliente en el centro de nuestro trabajo. Escuchamos sus necesidades, diseñamos la solución y la acompañamos para poder alcanzar juntos el éxito. Todo esto es posible gracias a un gran equipo de trabajo y una amplia experiencia en el sector. Fagor Electrónica, una compañía líder en su sector, con 50 años de experiencia, perteneciente al Grupo Mondragón, un grupo con presencia global. No lo dudes, somos tu solución para la gestión de la movilidad.